Música Buenos días, como Adrián yo voy a intentar hablar en español, pero con una innovación. Yo voy a hablar en portuñol, es una nueva lengua que conocemos mucho y yo voy a intentar hablar con mucho cariño en español con ustedes. Yo tengo un desafío de hablar después de ellos, un poco con términos, yo no sé si los mismos, pero yo voy a hablar de tecnologías sociales. Y para entender el contexto que hacemos, intentaré hacer una ponencia un poco más práctica de la aplicación de las innovaciones, de las tecnologías, de los arreglos, de las redes que estamos haciendo. Entonces, primero, yo no sé si es el termo que usamos de innovación desde la base o innovación, pero hablamos mucho de innovación social. Para nosotros, no estoy hablando de definición, es la innovación que la sociedad es el principal protagonista de su desarrollo. Entonces, es una forma de innovación que la propia sociedad busca sus propios caminos para su desarrollo. Pero, hay una visión muy lúdica, muy bonita, pero también una visión muy negativa, que muchas de las innovaciones sociales que tenemos en Brasil están ocurriendo porque hay una ausencia muy grande del Estado. Y hay situaciones, servicios básicos, como el acceso a la agua para beber, que muchos no tienen condiciones de acceso por los medios formales. Entonces, mucha de la innovación social que está ocurriendo en Brasil está siendo hecha por los vacíos que existen. Entonces, un poco de lo que intentamos hacer con la innovación, es buscar las respuestas muy más descentralizadas para problemas mucho más complejos, pero con nuevos valores, con nuevas prácticas, con dinámicas muy más básicas de la colaboración y de abajo para arriba, y de base. Pero, este es un termo que no nos gusta mucho. No estamos hablando que la innovación social tiene de abajo para arriba. No, ¿por qué de abajo? ¿Por qué de la sociedad es abajo? ¿Por qué no es arriba? ¿Por qué el gobierno no está abajo? Creo que el gobierno tenía que estar abajo para segurar a todos nosotros. Entonces, es una discusión que hacemos por el conceito más amplio que viene de la sociedad. No sé si es así, si es así, si es así, pero que estamos trabajando. Y las tecnologías sociales es una de las expresiones de la innovación social. Estamos viviendo un cambio muy fuerte en Brasil y en algunas situaciones, donde las tecnologías sociales tienen un espacio muy grande en todo el proceso, pero también los nuevos movimientos sociales, los arreglos de la sociedad, los nuevos acordos, nuevas instituciones. Entonces, creo que es en la plática o poco que hablaron antes. Bueno, entonces, acá un homenaje a mi amigo José Antonio Mancebo, que estuvo allá en Brasil haciendo un trabajo, como muchos otros de ITD. Tenemos la innovación social, la tecnología social como una expresión de esta innovación. Y son soluciones locales para cuestiones muy complejas. No estamos hablando de tener agua para beber. Cuando hablan de Brasil, hoy ya se habla Brasil, es un país que está muy fuerte, muy grande, pero tenemos muchísima desigualdad. Entonces, no es muy admisible que en el século que estamos, hay miles, millones, mil millones de personas que no tienen acceso a agua. Yo estoy hablando, ayer en PBL, el chico hablaba de 350 litros al día por familia. Estamos hablando de 12, 15 litros por familia. Entonces, es una cuestión muy compleja y las soluciones vinieron de ellos. Pero, como hablaba Julián, son soluciones que ya hacen. Por ejemplo, las cisternas que decapitan la agua de chuva en Brasil, tienen registro de más de 50 años en el seminario brasileño. Entonces, pero el proceso para hacer una escalada hasta una política pública, que es un proceso muy más recente, pero son cosas que se tienen. Entonces, ¿o qué entendemos con tecnologías sociales? Son tecnologías, son soluciones locales, de baja complexidad, muchas veces muy simples, ¿sí? Por eso el dibujo de José Antonio, para mostrar la simplicidad de la tecnología, de muy bajo costo, pero que tienen la posibilidad de reaplicación, no es replicación, hablamos reaplicación, no sé si es lo mismo en español, pero condiciones de otras personas, en un sentido muy más amplio de colaboración, tener también acceso al conocimiento. No hay patente para tecnologías sociales. Hay una voluntad que todos conozcan la tecnología. No hay registro en su notenador con claves. No, no, no. Todo está muy abierto. Que es el concepto de la colaboración. Entonces, ¿dónde trabajamos? Yo quiero pasar el contexto. Una de las grandes partes de nuestro trabajo está en el semiárido brasileño. Para que entiendan de dónde estamos hablando, ¿sí? Es esta parte de Brasil, chica, sí, Brasil es muy grande, pero estamos hablando de una área como dos áreas de España, ¿sí? que tiene cerca de 20 millones de habitantes, que tiene el índice de desarrollo humano de los más bajos de Brasil. Los alumnos estudiaron ahora el máster, miraron que es una situación muy grave. Pero hay lluvias. Es un semiárido, pero con lluvia. Creo que es el semiárido que tiene más lluvia en el mundo. ¿Sí, Campelo? Yo creo que sí. Pero son muy concentrados y muy regulares. Entonces, tenemos como 9 meses, 8 meses de sequía, casi que total. Y también con una característica del ambiente muy específico. Los solos son muy poco profundos, mucha región con muchas piedras. Entonces, hay una dificultad en manutención del agua natural. Y con eso también tenemos una evaporación, una transpiración, que es lo triplo de lo que llueve hoy. Entonces, con eso tenemos todas las consecuencias. Por muchos años, poco acciones, muy concretas. Entonces, hay una gran parte de la población que tiene problemas de tener agua incluso para beber. Entonces, si hay problemas de agua para beber, tú crees que hay problemas de producción, hay problemas de plata, hay problemas de seguridad, hay problemas de energía. Hay todas las partes del problema. Pero voy a hablar un poco más de agua. Entonces, un conceito muy importante, que es un orgullo muy grande poder participar del proceso, es que ahora estamos mirando un cambio muy fuerte. Es un espacio de innovación social que no sé, creo, dónde está teniendo en otras partes del mundo. Entonces, antes se hablaba de todas las políticas de Brasil, por muchos años, se hablaba de combate a la sequía, pero no tenemos como combate a la sequía, es de la naturaleza. Si ahora, por un movimiento que existe, que es una innovación muy buena, que es un movimiento de la sociedad, se habla en la convivencia con el semiárido, incluso con cambio en la política. Ahora la política está hablando de convivencia, no se habla de combate a la sequía. Entonces, estamos viviendo un importante proceso de cambio, que es un orgullo estar participando un poco de esto. Y con todo esto, un de los mayores programas que yo creo que existe, de innovación social, que llegó a una política pública, está teniendo mucha intervención en el territorio, es el programa Agua para Todos, del gobierno brasileño. Sí, es un poco diferente de Energía para Todos, porque fue hecho con base en las tecnologías sociales de la cisterna de captación de agua de chuva, que es muy simple, es muy sencillo, perdona. Pero también en el proceso, hoy, por ejemplo, hay un movimiento que se llama Articulación para el Semiárido Brasileño, que tiene más de mil instituciones sociales, organización chica, ONG, la iglesia, la asociación de productores, de moradores, que están juntos en una red con una articulación muy fuerte, que está haciendo mucha presión en el gobierno. Entonces, empezó en 2003, transformación de una práctica, una tecnología social, que tenía de las cisternas, y una política pública. Y ahora es una política de universalización de acceso a agua en el semiárido. Son ações muy descentralizadas, porque es muy grande el espacio, no tenía como seguir con los procedimientos tradicionales de canos con llevar agua, y tiene mucha dificultad de agua allá. Y es un programa que hoy ya tiene más de un millón de cisternas construidas, estamos hablando de cinco millones de personas, hay muchos problemas. Antes se hacía toda la construcción por la comunidad. La comunidad tenía que poner parte de los esfuerzos, no plata, pero tenía que hacer una contribución en servicio para la construcción de las cisternas. Era una cisterna hecha con los abaniles de la propia comunidad. Pero, como el gobierno quería, tenía la necesidad de poner más velocidad, empezó con cisternas también de plástico, hechas en una industria. Entonces, hay problemas, hay discusiones, pero creo que es uno de los programas más importantes que tenemos. Y nosotros participamos de este programa con un programa con el Fundo de Agua y Sanamiento Español, de la Cooperación Española, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Compatia AMBRE de Brasil. Y ABS estaba como un de los coordinadores ejecutivos del proyecto. Dentro de eso, hicimos muchas, construimos cisternas, hicimos cisternas en las escuelas, que es una innovación, otras cuestiones, pero también hicimos otras acciones que no estaban previstas en las políticas nacionales. Y quiero pasar como un ejemplo de cómo pueden cambiar incluso las acciones del gobierno. Un de los ejemplos que quiero hablar son las cisternas escolares. Había, hay escuelas en Brasil, en semiárido, que por dos meses, un mes, tres meses, no había aula porque no había agua para los niños y para los jóvenes. ¿Cómo tú puedes mantener en un espacio muy caliente personas cinco, seis, siete horas sin agua para beber, sin agua para todos los servicios? Entonces, empezamos un cambio de la tecnología para hacer las cisternas en las escuelas. y después del proceso, con la participación del TD, que hizo un estudio de evaluación, hicimos mucha discusión, ahora es una política nacional. Está siendo un asunto estructurante para toda la región semiárido. Otro ejemplo, tenemos el plan Mandacaru, yo no voy a hablar mucho porque Carlota va a hablar por la tarde, que es un premio que hacemos para innovaciones sociales. Muy interesante y tuvimos muchas cosas muy buenas. Y yo voy a citar dos ejemplos. Un de los estudios que hicimos es que gran parte de las cisternas de agua de lluvia, como capta la agua de ¿terrado? De telado, del teto, de teto, de terrado, esto, es terrado, está ahí. Se quedaba mucho tiempo con los terrados suyos, con pásaros, como cegos, entonces la agua que iba para la cisterna también estaba contaminada. Hicimos un estudio con 4.000 familias, incluso con la coordinación de la Universidad de Berkeley, entre otras cuestiones de tiempo, depresión, pero 95% de la agua estaba contaminada. Entonces, estábamos vehiculando doenza para la familia, que era la única agua que tenía. tecnología. Entonces, dentro del Premio Mandakaru, una universidad muy interesante, es un dinamismo entre los tipos de innovación social y tecnológica o tradicional, no sé cómo habla de disto, y la universidad hizo un desvío. Entonces, la primera agua de lluvia se salía, o se salía, no, se mantenía, porque podría usar en otras cosas, y después, automáticamente, la agua entraría allá. Con eso, reduzió en más de 50% la contaminación. Eso custa 30 euros, 20 euros. Entonces, está dentro de la política nacional ahora también. Otros son los bioregistores, que hacen la generación de biogás a partir de materia orgánica que tienen las fincas, que también ahora es una tecnología, hicimos un curso, llamamos las personas que hacían de la comunidad para otra comunidad, y ahora quieren también poner en un gobierno de Alagoas como nación estructurante. Sí. Otro que tenemos, yo estoy hablando un poco más rápido, tenemos un espacio de inovación muy interesante, que es el Centro Xingó de Conviense con Semiárido, que TDD hace parte ahora también en el Ministerio del Meio Ambiente, que es un espacio, no hay una figura jurídica, no hay un dono de la estructura, pero es un espacio, una finca, que podría ser como cualquier otra, que todas las tecnologías sociales que conocemos de Mandacaru estamos implantando con la participación de la sociedad. Que hay varias instituciones que están desarrollando estudos, pesquisas, entonces, está generando mucho conocimiento que es muy cerca de los productores. Entonces, es un conceito nuevo que tenemos de un espacio de innovación para inclusión productiva, para tecnologías sociales, para gestión de la caatinga, que es el medio ambiente local. Y tengo poco tiempo. Bueno, entonces, la conclusión que quería hablar es que la innovación social, es la base o es un centro o es un medio para la construcción de políticas públicas, pero públicas de verdad. si tenemos una política que viene a partir de la innovación, de las tecnologías como la cisterna, del conocimiento que tenemos de ello, es una realidad porque tenemos una política que hace 10 años con las cisternas, que está haciendo una acción estructurante para más de un millón de personas, pero, por supuesto, con muchas otras cuestiones. solo hay la política pública porque hay un movimiento muy fuerte de la sociedad cobrando al gobierno para esto. Solo hay la política pública porque hay instituciones locales, nacionales o como ITD que están haciendo una visada, una evaluación de la proposición de la escalada de esto. Entonces, la base de las políticas públicas del pueblo para el pueblo. No sé si es muy formal, pero esto que hacemos. Y nuestro papel como instituciones es que tenemos que apoyar, identificar. El Prêmio Mandacaru identifica muchas tecnologías, pero muchas de ellas tienen que ser evaluadas como posibilidad de escalada. Tenemos que visibilizar. Hay personas que no conocían las cisternas. Estamos hablando de una crisis energética de agua en São Paulo y estamos hablando de la televisión de las cisternas como unas cosas, unas tonterías, ¿entiendes? Pero hay un conocimiento del pueblo que tiene que hacer una visibilidad. Por fin, esta es la regla que trabajamos en semiárido. Para todo esto, creamos una regla de instituciones formales, uniformales. Entonces, está ITD, está nosotros, está Universidad de Cariri, que va a estar tarde, el Ministerio de Meio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo. Y son las instituciones que buscamos que buscamos los mismos objetivos y creo que es una innovación muy fuerte. No hay un protagonismo institucional de una u otra institución. Hay un objetivo principal, el proyecto es el protagonista, el objetivo es el protagonista. Acá hay unas publicaciones, están en español, yo no hice la traducción, tranquilo, sí, y son muy disponibles. Y, por fin, tenemos un grupo que acredita en esto. Entonces, lo que queríamos pasar era un poco de este conocimiento, agradecer la oportunidad y todo el apoyo que estamos teniendo de ITD y otros socios acá. Gracias.